Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a platicar de unos terrenos que tenemos con una súper promoción y, bueno, una oportunidad única que tenemos a solamente 5 minutos del puerto de Cizal. Quédate a ver este video. Quiero platicar mucho sobre este desarrollo que la verdad para mí está increíble, ya que tenemos una súper promoción. Este desarrollo se llama Aldea Cizal y se encuentra a solamente 6 minutos del puerto de Cizal. Este desarrollo es algo súper nuevo e innovador en Yucatán, ya que se pretende que sea todo completamente eco-chick, que se respete mucho la naturaleza, así que va a estar lleno de búngalos, cabañitas y todo ese estilo tulumceño para que podamos disfrutar sumergidos dentro de la naturaleza. Son 6 etapas y dentro de estas 6 etapas contaremos con 6 cenotes y también contaremos con un lago artificial hermoso, más aparte 12 amenidades, de las cuales te voy a hablar al final de este video, ya que te voy a dejar un videito para que veas cómo es que va a quedar este hermoso desarrollo. Y bueno, ¿cuál es la promoción? La promoción es 20% de descuento en tu terreno y tenemos enganche diferido a 3 meses y por si por a poco 60 meses sin interés. Y bueno, algo súper importante que también debes de saber es que después del 15 de este mes subiremos 200 pesos el metro cuadrado, así que es momento en que inviertas, échame una llamadita, márcame o bien, mándame un WhatsApp y te mando toda la información, te mando una cotización de un lote que te guste, que para que veas todavía tenemos cerca de los cenotes. Este desarrollo se entrega con calles blancas compactadas y luz a pie del desarrollo. Y también estamos dando asesoría vía Zoom, por si tienes más dudas o quieres saber un poquito más de todo este desarrollo, bueno, pues mándame un mensajito de inmediato y yo te pongo la liga de Zoom para que te metas y puedas escuchar todas las maravillas que tenemos y que estamos ofreciendo en este desarrollo que se encuentra a 6 minutos de CISAL. Los terrenos son de uso mixto, es decir, que puedes construir lo que quieras. Así que bueno, vamos a ver este videito y por favor, márcame cualquier duda o mándame un WhatsApp. Bienvenidos a Aldea CISAL. Este desarrollo se encontrará a solamente 5 minutos del hermoso puerto de CISAL, un concepto completamente nuevo e innovador dentro de Yucatán. Nuestros lotes son completamente ecológicos y semi-urbanizados, donde podrás construir tu búngalo, tu cabaña, rodeado completamente de la naturaleza. Nuestro desarrollo tendrá una construcción autosustentable, completamente un concepto estilo Tulum, tal como lo puedes ver en estas imágenes. Vive rodeado de la naturaleza y disfruta de todos estos hermosos paisajes que nos ha regalado la naturaleza dentro de este hermoso puerto de CISAL. Adquiere tu lote en preventa. Hice uno de los 100 afortunados de adquirir un terreno por solamente 570 pesos el metro cuadrado. Tenemos lotes desde 288 metros cuadrados y contamos con un financiamiento de hasta 60 meses sin intereses. El enganche es del 20% que lo puedes diferir hasta en 3 meses. Contaremos con 13 notes dentro de la primera etapa. Estamos comercializando ahorita mismo la primera etapa, así que sea uno de los 100 primeros afortunados en adquirir en 570 pesos el metro cuadrado. Dentro de la primera etapa son 353 lotes. Solamente daremos la oferta a las primeras 100 personas que adquieran su lote dentro de Aldea CISAL. Como les decía, contaremos con 13 notes en este desarrollo y en la primera etapa tenemos una sorpresa que serán 3 amenidades más que aún no nos dicen cuáles son, pero les vendremos diciendo más adelante. Contaremos con electricidad en la entrada del desarrollo y calles blancas semicompactadas en avenidas principales. Aldea CISAL estará listo en dos años, así que llámame para que yo te pueda dar la cotización de un lote. Estos lotes, como serán completamente ecológicos y autosustentables, tú podrás poner el negocio que tú quieras ya que no tenemos restricción al momento de la construcción. Puedes poner un hostal, puedes poner cabañas para la renta, ya que toda esa zona va a ser completamente turística. Por eso es que les digo que aprovechen el precio que tenemos si en verdad quieres invertir en algún parque ecológico o algo por el estilo. Este es el momento. Está muy económico. Te voy a dejar unas fotos para que tú veas lo hermoso que es el puerto de CISAL y si quieres poner algo para vacacionar, este es el momento. También los lotes sirven como comerciales o bien para residencia. Para cualquier uso se le puede dar a estos lotes, solo que será todo autosustentable, un concepto completamente estilo Tulum. Así que imagina estar rodeado de todas estas maravillas que nos da la naturaleza. Disfruta estas imágenes y mándame un mensaje para que yo te pueda dar las cotizaciones. Después, apartemos tu terreno y hagas la super inversión y seas uno de los primeros 100 afortunados de obtener el precio de preventa de $570 pesos el metro cuadrado. Yo soy tu amiga Linda Rey de Inmobiliaria Viva Yucatán y espero tus mensajes o tu llamada. Hasta luego.